Arbeleche detalló cuáles fueron los temas que abordó en un almuerzo de trabajo con la directiva de la Asociación Rural y donde enfatizó en que el gobierno optó por lograr mayor eficiencia sin aumentar los impuestos. Los dos puntos más importantes fue el tema de la competitividad, entender cómo en el 2020 se hizo un gasto muy grande de parte del gobierno para apoyar a los distintos sectores a atravesar la pandemia y a pesar de eso no hubo un aumento de impuestos. O sea, claramente se optó por tener una mayor eficiencia y no aumentar impuestos quebrando con la lógica de política económica hasta ahora. Y esto en términos de competitividad es muy importante. Y obviamente el otro tema importante que estuvo sobre la mesa fue las novedades que anunció el presidente de la República con respecto al estudio de factibilidad con el gobierno chino. El sector agropecuario, visto con buenos ojos, y lo que nosotros transmitimos es que esto es algo que va a traer beneficios y oportunidades para todo el país. En definitiva nos va a permitir que crezcamos más y que demos más puestos de trabajo, más empleo. O sea, que esto trasciende a los sectores que hoy exportan a China. Esto es para más sectores y para inversiones que es sumamente importante en este momento y en los próximos años. ¿Hay más países interesados en negociar TLC con Uruguay? Lo hay, pero me parece que aquí hay dos elementos bien importantes. Primero, que Uruguay anunció que iba a salir a conversar con terceros por su cuenta y lo ha hecho. Y segundo, que tenemos una respuesta concreta del gobierno chino al gobierno uruguayo. O sea, que no tenemos que perder de foco la importancia y la oportunidad que se nos abre como país para este intercambio con el gobierno chino.